No existe un momento del día Que pueda apartarte de mí El mundo parece distinto Cuando no estás junto a mí No hay bella melodía En que no surgas tú Ni yo quiero escucharla Si no la escuchas tú Es que te has convertido En parte de mi alma Ya nada me consuela Si no estás tú también Más allá de tus labios Del sol y las estrellas Contigo en la distancia Amado mío Estoy Y es que te has convertido En parte de mi alma Ya nada me consuela Si no estás tú también Más allá de tus labios Del sol y las estrellas Contigo en la distancia Amado mío Estoy Contigo en la distancia Amado mío Estoy Contigo 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 Gracias por ver el video.